Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del Flaire. El Sorondongo, Mondongo del Flaire, que salga la niña que entra y la baile, déjela sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el pandanco. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del Flaire. Un Sorondongo te traigo mi amor, un Sorondongo de mar y de sol, un Sorondongo te quiero cantar, que sientas mi isla y su palpitar. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del Flaire. Y salga usted, y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del Flaire. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del Flaire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!